Aventuras musicales, Jorge privado en el piano Yo tengo el rack de este Ah, yo no lo tenía, yo lo vendía, ¿eh? ¿De verdad? ¿Cómo se llama ese rack? 0-1-R-W R, ajá, tengo ese Pero también creo que está el 0-3-R-W Creo que también es parte de la... Yo tengo ese 0-3-R-W Ah, ok El 0-1-R-W es el 0-1-R-W Es el 0-3-R-W Pero también tiene el... El Dainton Sí, el Dainton Ah, entonces ese es el que necesitamos Para completar Qué bien ¿Qué tiempo tienes tocando? De los nueve años Guau ¿Y cuál fue tu primer piano así más o menos ya? Ah, fue un... Ya decente, ya más o menos Ah, ya decente Ok El... Fue un SP... Un Kork SP-100 Oh, ok Ese fue un muy decente a un grande con teclas pesadas Sí Ah, qué bien ¿Entonces? Ese fue el para mí Y tocaste alguna vez el 0-1 Así de... ¿En qué época? Ah, los toqué... Quizás no en los 90 Pero los toqué... Los toqué ya como en el... Bueno, si fueron los 90 O en el 98 Es un poquito Hace mucho río Fíjate Ya, el 98 ya estaba escontinuado ¿Tienes otro? Sí, porque estuvo en el 91 Salió el 91 ¿Cuál era la clásica que te tocabas en el 0-1? Ah, ya vamos a ver si lo entrando Ah, así son varios Ok Ajá Fíjate Allá tenemos a Mercosby Jr. Shhh Hola Hola Ah, ya tú te lloro canto Y me acompaña La pastora Liliana Le encanta eso Todos queremos tocar esa Ah, la versión nueva Ah, la versión nueva Habla del 25, ¿no? Sí, la 25 Ya, pero la ventana no se vea No se va a ese tono ¿Cuántos discípulos habrá hecho Marcos Wheat? ellos prácticamente son como dicen llenaron el gap entre Marcos Will y lo que ahora es pero es una bendición esta música ¿se acostumbraron a tocar en aquelas pero empezaron? sí, claro me gustó una vez ¿cuántos años tenés? ¿eh? ¿cuántos años tenés? 44 estamos en la misma sintonía sí, porque yo me crecí con toda la... pero tú tienes 36 36 36 aquí es la guerra de las edades es una de Jaime Murrell que es bien famosa ¿cuál? una de la oración que tiene bien famosa o ven, o ven no, ven, ven que dicen para que te descanso ah y cada día que lo digas quebran tan brindos yo quiero más ok yo quiero más de ti adoro de ti y a mi tu presencia me lo hago para que te descanso ¿sabes hablar realmente en la cámara? ¿sabes hablar realmente en la cámara? ¿hablas con dos múmenes en la cámara o no? pero está muy calladito ahorita jajajaja no, pero eso es y platica en el libro jajajaja me miras que salsa ¿sabes hablar de esta? ¿no? ¿no? ¿sabes? a ti de mis sazones ¡Gracias por ver el video!